Ser periodista para mí significa tener una curiosidad insaciable. Es estar preguntándome todo el tiempo cosas. Es tratando de buscar respuestas y compartir esas respuestas. Es aprender, es buscar todo el tiempo estar aprendiendo. Tratar de explicarme el mundo y ayudar a que otros puedan tener elementos para que se lo expliquen. ¿Qué riesgos se corren a ser periodista en México? Mira, en México creo que es un tema que puede darse respuestas fáciles y decir que muchos, es cierto. Pero creo que quienes deben de contestar más a eso son los compañeros que están trabajando en condiciones muy desfavorables, como los compañeros que están en estados, en estados difíciles, en estados donde el gobierno y el estado controlan la información, por ejemplo, Veracruz. Ahí ser periodista es muy riesgoso, extremadamente riesgoso. Nosotros que trabajamos desde la Ciudad de México y aunque a veces vamos a lugares y trabajamos en zonas difíciles, no tenemos el mismo nivel de riesgo que tienen hechos. Y sobre todo el mismo nivel de vulnerabilidad económica, social, psicológica y todo. Porque trabajan en verdad en condiciones muy malas y aún así hacen periodismo. Y creo que ellos, que muy pocas veces a ellos se les preguntan. Siempre se nos preguntan los que estamos en la Ciudad de México. Los que tienen la voz son los que estamos en la Ciudad de México. A ellos son los que hay que preguntarles qué tan difícil es. ¿Ha cambiado el quehacer periodístico en la transición al priismo en México en este último año? Sí, creo que muy sutilmente. Creo que no es muy... Creo que si lo ve uno en general diría que no. Pero yo creo que sí. Y lo puedes ver en cómo ha bajado el discurso respecto a la violencia. Puedes verlo en ciertos contenidos en los medios de comunicación. Puedes ver cómo el priismo tiene una estrategia de comunicación muy sólida y muy fuerte. Lo que está pasando en Michoacán creo que es la evidencia. Cómo llega un hombre que es un comisionado y que es el que va a dar la versión oficial. Y si los periodistas se quedan con esa versión oficial es con los que se quedan. Y ya. Y por último, ¿qué es Periodistas a Pie? Periodistas a Pie es una organización de reporteras que fundó un grupo de ellas. Entre las que están Marcela Turati, Daniela Pastrana, Elia Baltasar. Y en donde... Pues son un grupo, al final, en donde tenemos muchas coincidencias, muchas preocupaciones similares. Muchas inquietudes y que lo único que tratamos es de hacer este periodismo, dignificar un poco el periodismo y hacer un periodismo que voltee hacia la parte social. ¿Qué fue tu colaboración entre las cenizas? Entre las cenizas. Yo hice un reportaje sobre el proceso que se vivió en Cherán, la organización comunitaria en Cherán. A partir del 2010, cuando se organizó la comunidad para retomar ciertos usos y costumbres, como el asunto del gobierno comunitario y la policía comunitaria. Que más bien ellos le llaman ronda comunitaria. Ahí hice el texto, que está en el libro, y también el video, que lo hice en forma conjunta con el fotógrafo Jorge Serratos y con el editor Eric. Eric... ya se me olvidó su apellido. ¿Tuviste algún riesgo? ¿Tuvieron algún riesgo en la elaboración? No solo tal vez de tu parte, sino en general de todos los testimonios que ahí vienen. No, a veces, a veces, fíjate que eso también es algo que a mí no personal, no me gusta mucho. Porque pareciera como que si periodista que no ha sido amenazado o que no ha corrido un riesgo, ya no es periodista, ¿no? Creo que tiene uno de los riesgos que tiene al ir a trabajar a una zona difícil. Pero nada que se saliera de control ni que nada que fue tan extraordinario, ¿no? Te digo, yo creo que sí, los que se están en riesgo sí son compañeros como Gregorio Jiménez que lo mataron. A ellos hay que enfocarnos, a ellos hay que preguntarles esto sobre el riesgo. Porque creo que sí, hay un gran riesgo en estos compañeros que viven en ciudades como Coatzacoalcos. Ahorita, quienes corren un gran riesgo son los compañeros de Gregorio Jiménez.